El cuerpo técnico, y lo decía en el día de ayer, acá de cuando se empezaron a reunir Bengochea con Alfredo Arias y el cuerpo técnico, desde Peñarol se le prometió al cuerpo técnico que iban a tener las incorporaciones para estos días de trabajo previo a la salida de licencia. Hoy fue el último día de entrenamiento del plantel. Se ha pasado el tiempo, Alfredo Arias presentó la lista con las opciones de nombre que quería, presentó dónde cree que necesitaba jugadores, presentó absolutamente todo de una forma totalmente adecuada y profesional a Peñarol. A raíz de eso se empezó, según Peñarol, a trabajar en varios de los nombres. Pasaba el tiempo y no llega absolutamente nadie a Peñarol. Terminó el periodo donde Alfredo Arias estaba conociendo el plantel, se van de licencia y Alfredo Arias quedó sin ninguna incorporación para trabajar en estos días. Dentro del cuerpo técnico de Peñarol hay gran malestar porque no llegó ninguno de los refuerzos. El cuerpo técnico de Peñarol está molesto hoy en día porque lo que le prometió Peñarol a este cuerpo técnico no se cumplió. Ayer lo mencionaba y era claro. El cuerpo técnico de Alfredo Arias está bastante enojado porque no haya llegado absolutamente nadie al club antes de que se vayan todos de licencia. La molestia acá es clara. La molestia es con Ruglio principalmente porque fue Ruglio el que prometió que los refuerzos iban a estar. Ruglio fue el que se encargó de prometerle al cuerpo técnico de que los refuerzos iban a estar en este momento. Entonces más allá del malestar más allá de todo lo que se está gestando dentro de Peñarol los problemas internos entre los dirigentes la calentura que tiene Evaristo González también es por demás Evaristo González está muy pero muy enojado con el actuar de esta dirigencia cada vez se separa más Evaristo González que yo no dudo de que sea uno de los próximos candidatos a la presidencia de Peñarol cuando haya el acto eleccionario es lo que intuyo en el día de hoy y lo poco que he podido hablar con Evaristo me transmite eso pero hay molestia por parte de Evaristo por cómo está actuando Ruglio y compañía yo en su momento defendí a Bengochea porque no tenía mucha injerencia en en la toma de decisiones que estaba haciendo Peñarol que el presidente estaba gestionando absolutamente solo y tomando las decisiones pertinentes al respecto hoy tengo que ser claro ¿no? hoy tengo que ser claro hoy Bengochea se ha equivocado hoy Bengochea se ha equivocado en los últimos días estaba la información de que Alfredo Arias presentaba la lista de los jugadores que no seguían en el club después de haberlo analizado y después de haberlos visto todos estos días le pregunto a la gente del otro lado ¿hace cuánto vienen escuchando hace cuánto vienen escuchando que hoy se presentaba y se reunía Alfredo Arias con Ruglio y Bengochea mucho supuestamente se reunían hoy después del entrenamiento que tuvo en la mañana que era el último esa reunión a mí me dicen de que no se dio nunca así de que charlaron pero en ningún momento se presentó la lista con los que siguen y los que no ¿por qué se da esto? hoy la información que tengo concretamente es que todos los jugadores que no vencen contrato el 31 de diciembre fueron citados para entrenar el 3 de enero en Peñarol hoy cuando terminó el ciclo de entrenamiento de Peñarol todo el plantel fue comunicado que se tienen que presentar el 3 de enero a entrenar en Peñarol nuevamente incluidos Gargano y Regaray no sé quién más estaba en duda Juan Manuel Ramos que se queda todos los que estaban en duda si seguían o no Bentancur hasta Rivero hoy le avisaron de que se tiene que presentar a entrenar el 3 de enero con Peñarol más allá de que el club institucionalmente le dijo no vamos a contar contigo en donde en donde